Terminé con ganas de llorar y me paralicé tres veces en la barranca de Buentitán. Comenzó mi maravilloso día madrugando sin saber lo que me esperaba. Si llegan a ir a la barranca, yo les recomiendo que vayan lo más temprano posible porque el calor se vuelve insoportable. El primer día tuvimos la fortuna de tener un día nublado, pero el segundo día sí ya nos tocó un poquito más de sol. Desde que vivo en Guadalajara siempre había querido ir a la barranca, pero ninguno de mis amigos quería acompañarme que porque era muy peligroso o muy cansado hasta que llegó el día de que uno me invitó. Podemos ver en mi cara lo ingenua, lo bovita y lo feliz que estaba yo. En Monterrey yo había subido el Cerro de las Mitras y fue relativamente fácil porque primero había hecho lo más difícil que era subir y ya la gravedad me iba bajando, la inercia y todo eso. Aquí no, aquí haces lo más fácil al principio que es bajar y aún así bajando yo llegué cansada. Y luego haces lo más difícil que es subir. Y obligadamente tienes que subir porque no te puedes quedar allá abajo. Yo soy una persona que habla mucho y se queja al doble. Entonces toda la bajada yo estuve hable, 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 hable. Y toda la subida yo estuve queje, 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 queje. Que yo no volví a ir. O sea, se pone más difícil. Apenas terminamos las 64 vueltas de bajada, nos dirigimos hacia la izquierda que es donde está el primer puente colgante de México que es el Puente Arcediano. Por este puente pasa el río Santiago. De hecho, desde que vas bajando lo puedes tanto ver como escuchar. Está muy grande. Eso sí, está un poquito cafecito, pero pues también está bonito. Yo no sé cómo hay personas que arriesgan su vida tan día gratis. O sea, habían varias personas en ese puente sentándose, haciendo cosas súper peligrosas que yo jamás haría. Pero bueno, tienen su foto épica. Una de las cosas que más me gustaron de la barranca es que en cada parte tiene su vista tan bonita. Mi parte favorita fue el río. Fue el puente colgante y el río la verdad es que tenían una vista espectacular. Yo amo meterme a los ríos. A este no me puedo meter porque la verdad no sé si dejen o no. Pero tampoco porque se veía un poquito cafecito y pegriloso. Pero la verdad es que estaba re bonito el lugar. Después de esta bonita parada, ¿se acuerdan que cuando bajamos las 64 vueltas hacia la izquierda estaba el puente? Pues nos toca devolvernos hacia el mismo lugar y girar hacia la derecha porque hacia allá están las vías y el pueblo. Si doy alguna información incorrecta o si ustedes quieren agregar más información, son totalmente bienvenidos en los comentarios. A lo que yo estuve investigando, el pueblo garcediano se terminó convirtiendo en un pueblo fantasma porque no terminaron de construir la presa. A mí al principio me habían dicho que era chiquito, que eran como unas dos o tres casitas, pero no. O sea, eran varias casitas, era un lugar bastante amplio. En su momento este era un pueblito muy próspero y unido y se dice que lo movía la minería y la agricultura, pero pues por las circunstancias debieron ser desalojados. Y ahora sí llegamos a mi maravillosa tortura. Las mugres vías. Mi amigo hace senderismo, hace ejercicio, hace deporte. Yo no. A cada cinco pasos me paraba a descansar. Yo siento que yo lo estresé mucho, pero es que yo necesitaba descansar porque no podía más. En este video les voy a poner mi día uno y mi día dos de las vías. Pero este primer día yo iba en muy malas condiciones. O sea, había dormido apenas tres horas, había regresado de una fiesta en la noche, estaba toda cansada, entonces siento que fui en muy malas condiciones y sin desayunar. En este primer día yo no pude subir las vías completas. Spoiler alert, en el segundo sí, pero fue muy peligroso y casi lloro. Entonces nos salimos a la mitad de las vías y nos reincorporamos a las vueltas y vueltas y vueltas de piedra. Aproveché la salida para probar por primera vez la lechuguilla y estaba muy rica. Y después subimos ahora sí todas las vueltas y ya hasta llegar hasta arriba, mi amigo me recompensó comprándome un jugo de coco con piña, creo, también estaba delicioso. Ahora sí siguió el segundo día, el día en que sí pude subir todas las vías, pero fue el día más peligroso y catastrófico para mi corazón. A pesar de que nos tocó sol, no nos tocó tan agobiante porque no había llovido los días anteriores, entonces no estaba tan húmedo como la vez pasada. Y por más de que yo odie el sol, gracias a eso nos tocó tener vistas hermosísimas, maravillosas, espectaculares. Cruzamos otra vez el pueblo, yo me senté a descansar como unos 5 o 10 minutos para poder estar lista para las vías y comenzamos otra vez este sufrimiento. Como esta segunda vez yo había descansado lo más posible, tenía bastante energía, entonces no estaba tan mal como la vez pasada. Y por si fuera poco, había un señor que nos estaba humillando. O sea, si yo de subida ya sentía que me iba a caer, de bajada aún peor. Les voy a dar recomendaciones siendo una persona que no hace ejercicio normalmente. Si tú sí, bien por ti. Si quieres hacer la barranca bajada completa y subida completa, porque pues la subida sí o sí la tienes que hacer. No vayas a las prisas. Yo venía a las prisas, entre comillas, porque yo venía con mi amigo con el objetivo de hacer ejercicio. Sin embargo, si tu objetivo es como disfrutarlo más o menos o no sufrirla tanto, tienes que hacer paradas. Lleva agua y llévate un trapo para el sudor porque vas a sudar como un marrano. Ve o muy temprano o más en la tardecita porque el sol se pone horrible. Y por último, llévate un snack, alguna barrita de energía. Yo malamente pues me compré un chocolate, sin embargo me sirvió bastante. Y ahora sí, la parte más difícil de la barranca. Después de la mitad de las vías, a la mitad te puedes ir al caminito o seguir en las vías. Después de esa mitad se vuelve lo más difícil, lo más inclinado y lo que más me dio miedo a mí. Si subes completa las vías, vas a tener unas vistas maravillosas y vas a sentir que valió completamente la pena. Después de la mitad, hay una parte en la que todavía te puedes salir que creo que es la vuelta nueve. Sin embargo, nosotros no la tomamos, nosotros queríamos hacer las vías completas. En varias ocasiones yo sentí que me resbalaba, yo sentí que me iba a caer, yo sentí que me estaba yendo. O sea, literalmente porque se pone tan inclinado que tienes que empezar a gatear, que tienes que usar completamente la fuerza de tus brazos y agarrarte de las vías porque no vas a poder con los pies. A menos de que lleves zapatos súper profesionales, pero que ese no era mi caso. Entonces yo sentí mucho peligro en algunas ocasiones, pero lo logramos. Creo que ha sido una de las experiencias más cansadas y bonitas que he hecho en los últimos días. Vale completamente la pena.